¿Qué hacemos, vikingo? ¿Feca? ¿Hay feca? Sí, está horrible, pero probado. Che, Rubio, ¿cómo estás? Como el culo. Está bajoneado. Sí, es ley. Es una mierda, es una mierda esto. Pero tranqui, tranqui, o sea que yo estoy con vos a full, ¿eh? Ya sé. No, en serio, sabélo. Yo sé y te agradezco, pero la verdad que no puedo más de la calentura. Hay que estar, oíme, vos, che, oíme, cachito. Hay que estar más unido que nunca, en serio, estar muy alerta. Estas milas son jodidas, es de cuarta lo que están haciendo. Lo que está siendo copioli, loco, es de hiedra, venenosa, directamente. No, no puedo con la palabra. ¿Te das cuenta que no te va la palabra? Te pones nervioso y decís cualquier cosa. Y entra en la palanca, arrastrada. Laura, ya te entendí. Laura no hay ninguna arrastrada, ¿estamos? Vos, sí, está bien. Vos, porque siempre... ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? Bárbaro, ¿vos? No se les nota, ¿eh? No, yo vine a buscar el edulcorante porque nos quedamos en edulcorante en la enfermería y como estoy cuidando la línea... Joder. Sí, escúchame, Valeria Massa, ¿vos hablamos de importante? Sí. ¿Vos? ¿Con quién estás? ¿Con vos? No, boludo, boludo, escuchame, no me jode. ¿Estás con Tomasito o estás con Laura? Ah, en eso, perdóname, Tomás, yo, viste, neutral, como suiza, no quiero tener problemas. Mal no le fue. ¿Qué cagón? Indefinido como siempre, no sé qué... Si puedes saber si soy definido o indefinido, ¿por qué no me das un beso? Tomate el palo. ¿Quién es el palo, entonces? Perdón, me voy si le edulcorante. Tomamos amargos, ¿sabés que tomamos amargos? Porque son amargos, por eso me toman amargos. Tengo una calentura, loco. ¿Vos qué onda, Popeye? Popeye. ¿Qué pasa? ¿Vos qué onda? ¿Para qué lado pateás? Tomás, estoy con Tomás, pero no por eso voy a traerle mierda a Laura. ¿Estamos? Sí, clarísimo. No, 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 no estamos tanto. Che, maldito me dijo que había un operativo y no me llaman. Vos, tomátela, te lo pido por favor, tomátela. Bocón, ¿viste la palabra con B larga, Bocón? Eso es lo que sos, así que... No me lo digas. ¿Ah, sí? Sí, Bocón, no te hagas el pelotudo. ¿De qué cara que está bien? Está hablando en serio acá. Ah, se nota, se nota que están hablando en serio. Está bien, desconfíen de mí. Se ríen. Está bien, me voy. Se ríen, se ríen. No, no, tomátela, tomátela. Está bien, me voy. ¿Me echan? Me voy. Sí, tomátela. Me voy. Tomátela. Paremos un poco, che. No estemos peleando entre todos, viejos. Juntémonos, en cambio. No es joder esto, loco. Hay que tener un plan. Yo tengo un plan. Si lo tocan al KIA, directamente, paremos de laburar. No sé. Y así se dan cuenta que esto no es joder. Marcos, estás hablando de un paro, vos. Vos sos sindicalista ahora. No soy. Sí, no, no soy mollano, loco. Lo que estoy diciendo es que yo no pienso laburar con una jefa mujer. ¿Vos sí pensás laburar con una jefa mujer? Permiso. ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien? ¿Qué hace Pope con mi taza, Pope? Es bueno, la ve a otra. ¿Qué onda, muchachos? ¿Interrumpí algo? Copioli, no vengas a verdugearnos encima. No lo torés. Te la podemos hacer jodida. No es la idea. Ay, mudo. Qué miedo me da. Espera un poco. ¿Qué es esto? ¿Pedazo de gil? ¿Es un complot? ¿Qué pasa, Ledesma? ¿Armás reuniones clandestinas en contra mía? Acá, mirá, no hay ningún complot, no hay ninguna reunión clandestina. Ah, ahí hablan tus abogados defensores. O tus manos de espaldas. ¿Cómo es? Mudo, ¿me dejás que hable con Copioli y Popeye? ¿Me dejás? Gracias. Gracias, hermano. ¿Quieres hablar? Me encantaría. Bueno, vamos a hablar más allá de lo que piense el boludo ese. A mí no me importa lo que piensa el boludo ese. A mí no importa lo que vos pensás de mí. ¿Ah, sí? ¿Querés saber qué es lo que pienso? Me encantaría. Me parece que sos una trepadora. Y me parece que sos muy ambiciosa. Mirá vos, ambiciosa y trepadora. Mirá, te voy a contar un secreto, Ledesma. Hasta que no viniste a mi casa a hipotearme y a decirme de todo como lo hiciste. Y a hacer todo este tipo de boludezas. A mí no me interesaba tu puesto. Claro. Pero ahora fíjate que sí. Ahora sí. Ahora sí. Y sos tan un pelotudo que seguís y seguís. Quiero tu puesto, Ledesma, ahora. No te agarra que a Perusita Copioli. Vos siempre quisiste el puesto. Te lo voy a decir por última vez. Nunca quise tu puesto. Ahora sí lo quiero. Y no sabés lo que soy yo cuando algo me interesa. Tené cuidado porque tu puesto va a ser mío, Ledesma.